Vamos a ver, alguien preguntará, ay, ¿a poco sí influye lo que yo como en que tenga ganas, en mi desempeño, en que además tenga un orgasmo o no lo tenga? Sí, claro, por supuesto que sí. Y mira, aquí Angélica no es neutróloga, pero sabe harto de lo otro. Bueno, pero soy doctora, soy doctora y sexóloga clínica, por supuesto que sí. Un buen desempeño sexual requiere una buena salud. Cuando hablamos de salud sexual, no hablamos de que si tengo o no orgasmo solamente, que si tengo erección o no, sino también hablamos de salud orgánica del cuerpo y también pues un dosis de tranquilidad psicológica. Entonces todo es un conjunto, no podemos separar, lo separamos para estudiar, pero en la vida diaria ponemos en juego todo, todo absolutamente, incluso la comida. O sea, si te duele una uña del pie, eso ya va a influir, o sea, cuida. Y acá, a ver, por favor, compañera, porque tú tienes además un tipo de plantear o ver la nutrición diferente, porque es que uno que sigue todas las dietas, ya sabes, la de la luna, la de la toronja, la de los blanquillos, porque hacen falta muchos para seguirla. O sea, el de, nunca han hecho, oiga, la de la toronja es aterradora. A ver, a ver. Y si bajas como tres kilos en tres días, pero claro, los rebotas así. O sea, ¿qué te puedo decir? Lo más importante es entender que la palabra dieta, desde que llega un paciente a un consultorio a educarse en estilos de vida saludable, debe salir fuera totalmente del contexto. La palabra dieta significa, para mucha gente mentalmente, restricción y algo temporal. Nosotros proponemos en el concepto de la zona, que es un concepto de salud, como decía bien la doctora. Cuando hablan zona, ¿de qué zona hablan? Porque en este programa hablamos, bueno, no las saludadas todos. La zona física y mental ideal, donde el concepto te lleva al estado óptimo de la salud. Donde tu cuerpo y tu mente rinden al máximo nivel de expresión físico con el mismo esfuerzo. Entender que la comida afecta. Con el mismo esfuerzo. Y eso tiene que ver en todo, en todo. El mismo esfuerzo tiene que ver con todo. De pensar y de... El concepto más fuerte, donde hablamos de nutrición y conceptos de sexualidad en el hombre y la mujer, entra cuando entendemos que cada vez que comemos, cada vez que estamos echando a la boca alimento, nuestro cuerpo responde con, hace respuestas hormonales. Y las hormonas son cientos de veces más poderosas que cualquier medicamento. ¿Genera hormonas o respuestas hormonales diferentes? Cambios hormonales. Cambios hormonales en nuestro cuerpo. Eso sí puede, quiera o no quiera, ¿eh? Definitivamente. ¿Verdad? Sí, sí, pero no nada más hormonas sexuales. O sea, lo primero que se pone en juego, cuando metemos alimento, y depende del alimento, si es lo que se llama carbohidrato de rápida absorción o de lenta absorción, lo primero es la hormona que es la insulina. Que es la que va a hacer que nos, que se deshagan las azúcares, ¿no? Exactamente. Pero lo importante es este enfoque, el enfoque hormonal de las respuestas del alimento, porque mucha gente piensa que únicamente son calorías. Y entender, entender que el cuerpo hace respuestas hormonales cada vez que comemos, ya nos va ubicando en el contexto. Efectivamente, que la hormona insulina produce cambios cada vez que comemos, pero que la hormona insulina también produce cambios en nuestras hormonas sexuales. A ver, para ver si las estoy siguiendo. Si yo me como un montón de arándanos, que tenga el mismo número de calorías que un trozo de pastel, Ahí está el punto. Exacto. La hormona insulina es un azúcar grandísima, altísima. Pues eso es un guamazo de eso. Y mientras más azúcar entra al organismo, nuestro cuerpo produce una hormona por el páncreas llamada insulina. Esta hormona es necesaria para transportar estos azúcares que comes de la dieta al interior de las células para tener energía. El problema es que cuando comemos carbohidratos de alta carga glucémica, los excesos de insulina en ese alimento provocan una disminución en las hormonas transportadoras de las hormonas sexuales, especialmente la testosterona y la progesterona. A ver, entonces, si yo le doy este de postre hoy a mi Pedrito, ¿hoy no toca? No toca. Y sin embargo, calóricamente, puedes tener el mismo contenido que en el pastel combinado aquí. Sí, que en el pescado. Pero la respuesta hormonal del arándano es producir un pico de insulina pospandrial después del alimento mucho menor que el de la harina. Por eso, mantener los niveles de insulina es la primera clave que vamos a aprender en este programa en una zona terapéutica. No muy arriba, no muy abajo. Por ejemplo, ¿cuándo baja demasiado la insulina? Cuando pasamos cuatro o cinco horas sin comer. Que es lo que hacemos. Bueno, y hay gente que se salta las comidas porque cree que con eso ya... O desayuna y... Y sale peor porque entonces se produce insulina. Y cuando llega, baja demasiado la insulina y entonces necesita comer más calorías para saciarse. Y obviamente eso va a trastornar completamente en ese momento las respuestas de las hormonas sexuales. Híjole, ¿cómo la ves, Angélica? Mira, yo creo que es muy interesante, solo que a veces la gente no da cuenta porque pasa mucho tiempo en que no sucede nada. No, o sea, hay muchos años en tu vida, los 20, haces lo que vos gustes, lo que quieras. Y dices, pues no pasa nada. O sea, me chuté ocho tacos de cabeza en la noche y pues yo lo... Bueno, eso. Sí, no sé. Y pude, caray. Y entonces, como pasan muchos años y de todas maneras... Pero un día ya no. Y un día de repente tengo pesadillas y de repente resulta que a lo mejor ni se me antoja. O sea, no solamente no lubrico si soy mujer o no tengo erección si soy varón, sino que simplemente no se me antoja. O sea, número uno, una panza llena no se lleva con la relación sexual. Entonces, por favor, caballeros, esos que piensan que con una cena van a pagar los arrimones, no... No, no, no. No, llévenlo al ligerito, incómodo, incómodo, es muy incómodo. Sí, la pasa ahí. Porque eso ayuda a que los intestinos se muevan. Quiere decir que va a haber un movimiento intestinal y va a producir gases. Hay gente que a pesar de consumir carbohidratos de alta carga glucémica, por ejemplo, lo importante es que la gente sepa que los carbohidratos crecen sobre la tierra. Son todas las harinas, cereales, granos, frutas y verduras. La composición de los carbohidratos siempre es azúcar, glucosa. El cuerpo tiene que transformar esos carbohidratos en glucosa. Y si es muy alta esa carga, todo, todo se convierte en azúcar. Sin embargo, hay alimentos que son de más alto contenido de azúcar, que son los que tenemos que tener mucho cuidado, porque si elevamos ese contenido, sobre todo que no está balanceado con proteínas, lo que produce es exceso de la hormona de insulina. Y voy a decirte algo muy importante. Hay gente que tiene una capacidad genética para engordar más rápido que otras personas. Sí. Ya nos dimos cuenta. Todos conocemos a ese flaco o flaca, sobre todo, a traguna, que come lo que quiera y no engorda. Oye, sí, tienen un hoyo en la pata, maldito. Pero no significa que una persona delgada sea una persona sana. Pero hay marcadores, como decía la doctora, que aparentemente no se da cuenta uno de qué está sucediendo. La gente come desesperada. No le importa qué va a suceder mañana. Oye, a ver, a ver. Pero también mi cuerpo luego me pide ciertas cosas. Sí, sí, sí. O sea, de veras... Cuando tienes hambre te pide glucosa, algo energético rápido. Y entonces nosotros lo asociamos con pan. Pues sí, las dos ganas. Así es rápidamente. Que haya, ¿no? Pero entonces no necesariamente es que tu cuerpo sepa del todo para eso. Ah, ¿no? No, o sea, sabe que tiene hambre. Pero no dice que el coco hay que alimentarlo con azúcar y entonces... Hay que controlar las hormonas. Por eso le traje este platito. Ya trajo hasta el médico plato. No, venía. El secreto para mantener. Sí le advirtieron que soy necia, ¿verdad? A ver. Definitivamente. Oye, pues es que acabo de regresar de Oaxaca. Imagínate ahí la dieta. No, pero también en Oaxaca puedes hacer los balances nutricionales deliciosos. Me voy a estar cargando mi plato, señora. Hasta aquí de mole. No. Pero tienes una mano y tienes un ojo. Aquí pollo y hasta aquí, señora. Mira, ahí en medio mole. Si tienes una mano y un ojo, no necesitas este plato. A ver. Y eso lo llevas a Oaxaca. Yo te ayudo a detenerlo y tú nos vas a explicar. A ver. Para evitar lo que dice la doctora, esos deseos irresistibles por consumir carbohidratos que están entre comida y comida. A veces antes de que termines de comer, ya tienes... El paciente dice, me quedó el hueco de pay de queso. Ah, yo quiero comer mal, ¿no? ¿A poco no se vale postre? Además siempre dicen que hay hueco para postre. Eso es como algo muy común. Sí, clásico. Yo le digo huequito para postre. Y bueno, independientemente si eres delgado, de las personas que genéticamente al producir insulina exagerada después de cada comida es obeso o es delgado, independientemente de eso, lo importante es hacer un balance de tus alimentos cada vez que comes entre proteínas, carotas y grasas para producir saciedad. A ver, ¿cómo harías aquí un plato con todo este revoltijo? Tu plato, enséñame la mano, la palma de la mano. Sí. Tu palma de la mano, doctora, por favor, su palma de la mano. Vean, este equivalente... Ah, ¿cómo es esto? Es tu proteína. Es tu proteína. A ver, tu proteína. No, no hasta los dedos. Ni las proteínas tampoco. Lo primero que queremos hacer si queremos controlar la insulina para controlar la respuesta sexual y a través de una nutrición saludable, tenemos que conocer qué son las proteínas. No, y para todo, para que no estén durmiendo los niños en la escuela. Qué horror. A ver, entonces por eso... Ah, mira, bien. La proteína de origen animal es todo lo que un día ando volando y hoy lo está comiéndose, no es su marido ni su novio. Es el pescado, el pollo, la carne de res, las claras de huevo. La proteína de origen animal debe ser incluida en un tercio. Divide tu plato imaginariamente en tres tercios idénticos y pon ahí el equivalente de la proteína, el equivalente de la palma de la mano, de la sección y grosor. La proteína debe ser de preferencia no frita en aceites vegetales. Es muy importante. Puede ser pescado, puede ser carne de res. Imagínate manteca de cerdo. Pues bueno, eso es otro gran mito que vamos a tumbar el día de hoy. La manteca de cerdo hasta hoy ha demostrado que es menos perjudicial que los aceites vegetales. Y si usted quiere perjudicar su salud, es más, si usted quiere agarrar el cochecito donde va a hacer la marqueta para su marido los fines de semana, ponga ahí todos los aceites vegetales, aceite de maíz, aceite de soya, aceite de girasol, aceite de cánada, porque está demostrado que estas grasas contienen una substancia que se llama ácido linoleico, el cual es altamente perjudicial para la salud y altamente perjudicial para la presión sexual. Nosotros ahorita se van a infartar los productores de tal... Sí, es perjudicial o ya. Contiene el exceso de estas sustancias, contiene una substancia que se llama ácido linoleico, porque sube un proceso que se llama inflamación celular. Y la inflamación celular, eso es lo que produce la pérdida de la respuesta sexual, orgánicamente hablando, en un ser humano, y va siendo... Porque han descansado más seguido. Hace que sus hormonas, obviamente, no se comuniquen de una manera efectiva y provoca la estimulación de genes de cáncer o de diabetes o de obesidad. Por eso están importantes con... El aceite de olivo refinado es refinado, no extravirgen, sería lo ideal para cocinar. No es el que dicen crudo y no sé qué tanto, no. El aceite extravirgen es para las ensaladas. Contiene una substancia que se llama polifenoles, los cuales son antiinflamatorios muy poderosos para tus células y producen efecto de longevidad y mejoran la función sexual. Entonces, el ensalado así crudo y el refinado. La manteca de cerdo es un boleto aparte. No contiene ácidos grasos como el ácido linoleico, el cual está demostrado... O sea, que sí, pues, no he vivido en el error. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. A ver. A ver, no, tú no le agarro la boca, doctor. Yo creo que necesitas proteína. Sí, hombre. La proteína, entonces, hay que colocarla ahí. La proteína, ¿qué produce en nuestro cerebro? Produce saciedad. Pero, ¿y la por eso? ¿La grasa del animal está en la proteína o en qué está? Esa grasa animal produce saciedad, pero la proteína en sí misma produce una respuesta a través del páncreas que se dice hormona glucao y eso produce saciedad en nuestro cerebro, libera la glucosa del hígado. Y eso produce sensación de llenura. Por eso mucha gente en la mañana desayuna, por ejemplo, un cereal o desayuna un jugo, un paresito integral, no se llena. Hace un desayuno extremadamente ligero porque no consume proteína de origen animal. Pero sí consume, por ejemplo, cereales, consume pan, mineral, bolillo, pasta. Y si alguien se ha hecho un licuado antes de salir, pero que lleve leche, ¿cuenta o no cuenta como proteína? Sí, sí, sí puede contar, sí puede contar, por supuesto que sí. Es que lo que sucede es que las proteínas son molecularmente muy pesadas. El que lleguen al estómago es como un tope, como algo pesado, y eso genera toda una respuesta, incluso mecánica. Y las sensaciones de que cae pesado, en cambio el pancito se absorbe rápido, la glucosa, y eso genera como tranquilidad, como que ya no tengo mucha hambre. Pero... Por eso se dieron lo de pan y esta chicha es muy rápido, pero son muy rápidos. Si no comes proteína de origen animal, no te puedes decir nada, es un asunto 100% hormonal. De apreciación. La proteína responde produciendo una hormona que se llama glucagon, y eso hace que la glucosa salga del hígado y el cerebro necesita esa glucosa para funcionar. Eso produce saciedad. Pero es por eso que le digo yo que de repente quieren un dulcecito o algo. Pero si tú comes proteína, por ejemplo, si vas a ir a alguna fiesta, alguna reunión, lo importante es que la gente no se sienta a dieta. Que aprenda a balancear incluso los carbohidratos desfavorables o malos. Pero la dieta, la dieta está para picar puras papas y jícamas. No, pero vamos a suponer, tú es... No, papas no, por favor. Ajá, ¿por qué? Moderadamente. Porque tienen, este, básicamente, glucosa. A ver, estoy aquí checando el Twitter, ¿eh? Porque ya están desfavorados. Y mezcla los carbohidratos, por ejemplo, los otros dos tercios favorables de vegetales y frutas. Tienes la mejor opción para tu marido. Tú decides si realmente tu marido... A ver, arme un plato, arme un plato aquí, compañera. Estaba esperando que me lo preguntaras. Sí, por favor. O sea, vamos a coger la proteína de hoy. Vamos a ver, un poco de pollo y un poquito de salón. Vamos, estamos hablando de los varones. Ah, ok. Es el tema de los varones. Yo, pues, la mitad, o sea, no más una, ¿no? Sí, tu manita está más chiquita y más menos gruesa. Ya tenemos proteína. Pero mi marido, mira, sí tiene una manota calza grande. Hay que servirle bien. Brócoli, sí, podemos poner hasta tres tazas de brócoli. Tres tazas, sí. Podemos poner algo de pimiento morrón. Lo puedo comer cruzado o tampoco se vale. De preferencia un poco al vapor, no tan crudo, no tan cocinado, en un término medio. Podemos poner algo de jitomate, algo de lechuga, ¿ve qué rico? Y tomamos un postre de cerezas o de también durazno. Todo eso se vale. Más, nos falta la grasa. Aguacate. La grasa es un elemento real para la salud, ¿sí? Pero ¿y a qué razón de yo echarme este pedazo de pastel? A ver, a ver, a ver, ¿qué pedo le pones a esto, eh? Esa es la primera opción. Esa es la primera opción. Ah, ok. Esa es la primera opción. ¿Mejor vida sexual? No, no se ve mal. Ese es un platillo de oro. ¿Cómo? ¿Pero no voy a poder tomarme una sopita acá de algo? Cuando tú comes proteína, tiene saciedad y es muy difícil que quieras comer sopa. Pero lo podemos balancear también. Vamos a suponer que ese día no quieres comer vegetales. Tú vas a escoger un carbohidrato que no es tan favorable. Vamos a quitar las frutas. A ver, yo quiero ver con qué sí me puedo echar esto. Eso. A ver, sí, contigo, diapio todo el día, ¿no? ¿O cómo? Y no se vale echarse un café de estos frappuccinos que venden con harta crema batida. Mire, le quito hasta la crema, se lo juro. Pero también tienes mala funcionamiento sexual. Mira, aquí está. A ver. Ahí está. Aquí tienes un alimento más valenciado. No está nada mal, ¿eh? Bastante bien. Porque recuerden que si sube demasiado... Pero está mejor el pie que tu pastel de chocolate, niña. Sí. ¿Y con este qué pasaría? Imagínate que estoy de necia. Entonces cambias este por este. De muy necia. Anda, ya. Ya, exacto. Oye, pero aquí le puedo... Lo importante es que sentes el balance, ¿eh? Y no le puedo hacer... ¿Dónde me dejaste la otra lechuga? No, me encantaría. A mí sí me gusta mucho la lechuga, pero... ¿A ti te gusta? Ándale. ¿Se valdría así o ya me estoy pasando? No, no, no. La lechuga y el jitomate tienen muy bajo contenido de azúcar. No te preocupes. Y el apio son libres, todo eso. Ándale. No hay ningún problema. Tú ensaladotas y el rícate tú. Y bueno, yo nada más media porción porque pues no estoy... Oye, no está nada mal. ¿Qué te parece? Así es que estar en la zona no significa estar a dieta, es cambiar tu estilo de vida. Pero no comí ni una sopa en serio. Ver las respuestas hormonales. ¿Sabes lo que pasa, Fernanda? Es que le saco la pasta, pero tú nunca... ¿Quieres comer pasta? Pásame la pasta, por favor. Pásame la pasta. ¿Tu mano en un puño? No. Tu mano en un puño. Este es el equivalente que tienes que comer de pasta cuando estás comiendo carbohidratos desfavosados. ¿Y el caldo cuenta o no cuenta? No cuenta. Tus calditos pueden ir. Recuerda que lo más importante es provocar que la insulina, después de que comemos, no suba demasiado. Hemos manejado por los últimos 30 años dietas equivocadas, basadas en calorías y no respuestas hormonales. ¿Y nos podemos medir la insulina como lo hace cualquier persona y ver qué pasó? Los niveles de insulina en ayunas deben ser... Es una muy buena idea. Es más, si tú quieres saber si con el prometido que te vas a casar va a tener una buena función sexual, mide los niveles de insulina. O sea, ya no le miramos los zapatos, ni la cuarta, ni la corbata. Es parte del show. Es parte del show. Nada más es una parte. Los niveles de insulina en ayunas deben de ser de 5 a 9. Y nunca debemos de exceder de 10 en ayunas porque eso produce ya un efecto de resistencia a la insulina. Y lo más importante también es hacer una insulina pospandrial. El laboratorio te da 50 gramos de azúcar en agua y a las 2 horas mides la insulina. Y si esa insulina excede de 25, tienes una resistencia a la insulina, que eso es el marcador más importante para hablar de que un varón ha disminuido su testosterona, que es la hormona de la sexualidad, y que tendrá un infarto cardíaco. Eso es lo más importante. Si usted quiere heredar, digo, ¿no? Ya sabes, ¿no? El hombre perfecto, 80 años, 80 millones en el banco. No te había entendido. No, bueno. Oigan, también, ¿qué se me ocurre aquí? A ver, ¿tengo todavía tiempo, Romancito? O ya lo voy a dejar casi como taratema regresando, ¿no? Sí, les voy a dejar este tema para que lo piensen. ¿Cuál es la principal queja cuando anda uno a desritmos sexuales? Uno de los dos está siempre muy cansado. Claro. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy cansado. O muy enojado. ¿El de la cabeza? Ahí está el meollo. ¿Y qué cree que hay comidas que cansan? No porque se ha hecho usted echado una hora de pozole, ¿no? Porque es tanta la grasa que el pobre hígado está a todo lo que da, trabajando horas extras, y dice, no, que me van a estar ustedes distrayendo por otros asuntos. ¿No puede atender las dos cosas? Ese es el asunto. Entonces, si su mujer es de las de que diario anda cansado, su marido, o que les duele la cabeza, ahorita nos van a enseñar, ¿verdad? Algunos tips. Mientras tanto, váyanos escribiendo a hoytetoca, arroba proyecto40.com.mx, al Twitter, arroba hoytetoca, el Facebook, diagonal hoytetoca, el mío es arroba tapiafernanda and vistas, y esto básicamente son puros carbohidratos. Hay que, la vista, hay que agradar a la vista. Y digamos que verduras, y esto tiene colores muy llamativos para la sexualidad. Por ejemplo, lo que ella, cerezas, pero yo le veo cara de frambuesas. Bueno, estas son como frambuesas, pero no tiene cerezas que frambuesas, que berries. Oye, bueno, hay, ah, pues de hecho muchas frutas tienen su relación visual. Su relación visual, es muy importante hacer la relación visual. Y es muy erótico. Muy erótico, ahora dices, es que va a ser de la cena. Es muy erótico, ni banana, ni papayita, ni cosa de eso. Es alta carga de tu suelda. Muy bien. Bueno, si la comen, no vida sexual. Agúrate que cada vez que se come, se cambia la situación. Oye, pero el plátano, el mango, por ejemplo, sí tiene alta carga, muy alta carga. Altísima carga, lo sé que, aunque tiene otros nutrientes, son importantes. Pero con el aspecto de insulina, es lo más poderoso que pueda haber. Pero, a ver, momento, momento, pero también sí hacemos una ensaladita en la noche. Ah, eso es muy bien. ¿Sí? No vamos a echarnos todo el mango. Ese a la cama. A la cama, exactamente. O el plátano a la cama, ¿no? Si no, ¿quién echan? Sino una ensaladita y unas dos rebanaditas. Y recuerden que es la proteína, el balance también. Y la proteína. Si vas a usar carbohidratos desfavorables, que tiene alta carga, se trata de hacerlos con moderación y con el balance de la proteína de origen animal. Insulina elevada, exageradamente, después de un alimento, siempre va a arruinar tu vida sexual. Siempre. La inflamación celular se debe a eso, que no hemos aprendido a comer correctamente. Y ello va a saber, alguien preguntará, ay, ¿a poco sí influye lo que yo como en que tenga ganas, en mi desempeño, en que además tenga un orgasmo o no lo tenga? ¿Sí? Claro, por supuesto que sí. Y mira, aquí Angélica no es neutróloga, pero sabe harto de lo otro. Bueno, pero soy doctora. Soy doctora y sexóloga clínica. Por supuesto que sí, un buen desempeño sexual requiere una buena salud. Cuando hablamos de salud sexual, no hablamos de que si tengo o no orgasmo solamente, que si tengo erección o no, sino también hablamos de salud orgánica del cuerpo y también, pues, un dosis de tranquilidad psicológica. Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo más importante es entender que la palabra dieta, desde que llega un paciente a un consultorio a educarse en estilos de vida saludable, debe salir fuera totalmente del contexto. La palabra dieta significa para mucha gente mentalmente, restricción y algo temporal. Nosotros proponemos en el concepto de la zona, que es un concepto de salud, como decía bien la doctora... Cuando hablan zona, ¿de qué zona hablan? Porque en este programa hablamos... Bueno, no, la sexualidad es todo, sí. La zona física y mental ideal, donde el concepto te lleva al estado óptimo de la salud. Donde tu cuerpo y tu mente rinden al máximo nivel de expresión físico con el mismo esfuerzo. Entender que la comida afecta, y eso tiene que ver en todo, en todo, en el mismo esfuerzo de rápida absorción o de lenta absorción, lo primero es la hormona que es la insulina. Que es la que va a hacer que se deshagan los azúcares, ¿no? Exactamente. Pero lo importante es este enfoque, el enfoque hormonal de las respuestas al alimento, porque mucha gente piensa que únicamente son calorías. Y entender que el cuerpo hace respuestas hormonales cada vez que comemos ya nos va ubicando en el contexto. Efectivamente, que la hormona insulina produce cambios cada vez que comemos, pero que la hormona insulina también produce cambios en nuestras hormonas sexuales. A ver, para ver si las estoy siguiendo. Si yo me como un montón de arándanos, que tenga el mismo número de calorías que un trozo de pastel. Ahí está el punto. Exacto. Ahí está el punto. Ok, ¿van a tener el mismo número de calorías? Todo es un conjunto, no podemos separar. Lo separamos para estudiar, pero en la vida diaria ponemos en juego todo, todo absolutamente, incluso la comida. O sea, si te duele una uña del pie, eso ya va a influir. Pero claro. O sea, cuida. Y acá, a ver, por favor, compañera, porque tú tienes además un tipo de nutrición, de plantear o ver la nutrición... Una propuesta. Diferente, porque es que uno que sigue todas las dietas, ya sabes, la de la luna, la de la toronja, la de los blanquillos, porque hacen falta muchos para seguirla. El de... Nunca han hecho... Oiga, la de la toronja es aterradora. A ver, a ver. Y sí bajas como tres kilos en... En tres días, pero claro, los rebotas así. O sea... Bueno, el mismo esfuerzo tiene que ver con todo. De pensar y de... El concepto más fuerte donde hablamos de nutrición y conceptos de sexualidad en el hombre y la mujer entra cuando entendemos que cada vez que comemos, cada vez que estamos echando a la boca alimento, nuestro cuerpo responde con... hace respuestas hormonales. Y las hormonas son cientos de veces más poderosas que cualquier medicamento. ¿Cómo genera hormonas o respuestas hormonales diferentes? Cambios hormonales. Cambios hormonales en nuestro cuerpo. Uy, eso sí puede... Quiera o no quiera, ¿eh? Definitivamente. ¿Verdad? Sí, sí, pero no nada más hormonas sexuales. O sea, lo primero que pone, se pone en juego cuando metemos alimento y depende del alimento si es lo que se llama carbohidrato.